Muy bien, Luis, el gusto de saludarte, bienvenido aquí a Mundo Visión. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por la invitación para hacer la nota. Bien, ¿continúan con actividades en el ciclismo? Sí, exactamente, este domingo pasado tuvimos una etapa más de la regional norte que había quedado para atrás suspendida, y ahora sí, ya estamos completos y en esta hora vamos a la culminación del campeonato clausura de acá de Tacuarembó con todos los ciclistas de acá, tanto todas las categorías como damas, promocionales, juveniles, los juniors, los masters, todas las categorías de los masters, y después a las 10 horas tenemos los elite, que es el plato fuerte de la jornada, de los distintos clubes. Vamos a repasar, ¿dónde será la convocatoria? Estamos invitando a todos para a las 8 de la mañana, serán las inscripciones, 8 y 30 la alargada de la primera carrera, y a las 10 horas la segunda carrera de los elite. Tendrían que ser todos puntuales porque así de esa manera estaremos cumpliendo y haciendo la entrega de premios a las 12 y 30, vamos a estar haciendo la entrega a esa hora en el mismo lugar, allí en la avenida Seco, a París, desde la Laguna Lavandera hasta el Zoológico Municipal. Ese pasé a ser el circuito, que es un circuito muy lindo, largo, de 2.800 metros, donde la cual hicimos este fin de semana pasado y donde todo se vio, los ciclistas, la mejoría en velocidad y en todo. Y en un campeonato muy movido, no solo el departamental, sino también el regional. Sí, exactamente, en el regional se mueve más porque ya participan todos los ciclistas de las demás federaciones, tanto la de Salto como la de Artiga, la de Rivera, y también vienen de los otros departamentos también, cuando no hay carrera, a veces por ahí se vienen todos para acá, y se hace una carrera muy emotiva donde todo el público puede presenciar y ver los distintos ciclistas que siempre están corriendo a nivel nacional y del sur. Y ahora tenemos la próxima de la regional, es en Artigas, el 17 de diciembre, después tendremos el 7 de enero, ya vamos a Salto, y después vamos a culminar el 4 de febrero acá en Tacuarembó, con la culminación del campeonato regional. Pero antes ya vamos a ponernos a trabajar con la verdadera clásica del norte, que va a ser el 20 y el 21, que esa va a ser una fecha nacional, que la vamos a trabajar conjuntamente con la Federación Uruguaya, en la cual se va a realizar una etapa crono, la que va a ser crono nacional, que de ahí va a salir el campeón nacional de crono, que la vamos a largar desde Tambore hacia la ciudad de Tacuarembó, que son unos 35 kilómetros más o menos, y eso va a ser el sábado de tarde, y el domingo de mañana estaremos largando. La derruta, que de ahí también va a salir el campeón nacional de ruta, desde Tacuarembó vamos hasta Batoví, ahí doblamos a la izquierda nuevamente, volvemos hasta llegar a la ciudad de Rivera, frente a la Intendencia Departamental. Bien, Luis, agradecerte por estos minutos y vamos a reiterarle la invitación para este fin de semana. Sí, estamos invitando a todos, a todos los ciclistas a aprovechar que es la última del departamental, allí a la Avenida Seco, a Paricio, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 vamos a estar por allí. Los esperamos a todos.